Bueno, les recordamos, somos Pepe y Flor. Hoy vamos a regalarles una canción del autor de algo inolvidable, de un viejo amor. Son iconos de la música mexicana, ¿sí? Y hoy les vamos a cantar una canción, pero súper dolida, de mexicano, lloromba, ya abandonado, triste, pobre, y pacabarra de amolar, casado. Se llama Albur de Amor. Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, este Albur ya lo gerré. Padre, ¿para qué quiero vida sin honrar si malamente jugué? Si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué. Sí, señor. Albur de Amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo viví la hipoteca. Y todavía el valor me sobró, hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué. Albur de Amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo viví la hipoteca. Y todavía el valor me sobró, hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué. Ándele. Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina